¡Dame un besito, mami! Soy Junior Déjame decirte algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Me gusta como vistes, como caminas Como sonríes, me fascina Y es por eso y por otra cosa que de tu amor Yo me siento preso y quisiera que me quieras para darte amor Para que seas de una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Yo necesito que tú seas mi dueña, mamá Quiero llenarte de caricias Explorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enjabonarte y secarte Date muchos besos Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero besos Quiero besarte, quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero besarte, quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Es lo que me provoca Besos, besos Yo lo que quiero es un beso Mami chiquito Que tienes una boca que me vuelve loco Que cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Me gusta como vistes, como caminas Como sonríes, me fascina Y es por eso y por otra cosa Que de tu amor yo me siento preso Quisiera que me quieras para darte amor Para que seas de una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Yo necesito que tú seas mi dueña, mamá Quiero llenarte de caricias Explorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enjabonarte y secarte Date muchos besos Besos, besos En tu cintura En todo tu cuerpo Pero que besos Quiero besarte Quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos Quiero besarte Quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Es lo que me provoca Pero que besos, besos Yo lo que quiero es un beso Mami chiquito Ahí Oye, pulebra ¿Qué pasó? ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué pasó! ¡Ay, papá, papá teams ¡Apaguera! ¡Ah, pulebra itona ¡Gracias!